que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro videito mas solamente queria mostrarles algo que me hayan pedido por ahi de las salidas de la roland spdx pro voy a grabar una cancion ahorita no se las puedo mostrar porque es prohibido pero les voy a mostrar como tengo las conexiones en la parte de atras ahorita de la roland spdx pro y por supuesto aqui como pueden ver tengo uno los canales que estan flasheando son 1,2,3,4,5,6 son 6 salidas que se estan grabando individualmente en la roland de la roland spdx pro entonces lo que estoy haciendo es enviar lo que es el kick como pueden ver esta saliendo individualmente sale alla el kick individual estoy mandando los toms stereo como pueden ver alla estan saliendo individualmente entonces y por ejemplo tengo un timbal aqui que tambien lo estoy mandando individualmente una tarola que esta saliendo tambien individualmente por alla y por supuesto los hi hats tambien estan saliendo individualmente y los platillos que tengo por aca pues los estoy sacando tambien individualmente por un solo canal lo unico que estoy sacando stereo son los tambores y algo demas esta saliendo a mono por ejemplo las salidas que tengo aca atras pues como pueden ver son 1,2,3,4,5,6 salidas independientes que pueden utilizar en la roland spdx pro entonces de esa manera es como estoy sacando ahorita las salidas para los que preguntaban si se podia separar pues los audios tienen 6 salidas de hecho pueden utilizar los audífonos tambien como salida los que estan aqui esta vez no lo estoy utilizando y tambien seria otra salida extra de la roland spdx pro serian entonces como quien dice 7 salidas que podrian sacar aca la mixer en este caso pues estoy sacando nada mas este pues son 6 salidas 6 salidas pues que estoy sacando individualmente para cuando grabemos aqui pues se mezcle este todo individual y cada una tenga su ecualizacion entonces de esa manera para los que me pidieron ver como sacaba los sonidos cuando grabo aqui en la estudio pues de esa manera voy a tocar un poquito para que vean como pues como esta separado se va a escuchar igual pero realmente estan separados los sonidos bueno lo grabe de lejecito porque no tengo estenorita donde mostrar pero mas que nada esa es la idea pues de como salen los instrumentos de por diferentes salidas ya creo que habia hecho un videito de eso pero luego les voy a mostrar uno mas mas a fondo para los que quieran aprender como hacer este este rollo ok gracias suscribanse a este canal siganse suscribiendo y y